Un aplauso, los esperamos en Mar del Plata, bueno Julio ya se regresa a comprar un asado y en Mar del Plata estamos cerrando el año, el 7 de diciembre en un lugar que se llama Vitona con esa familia de la que me cansé de hablar toda la tarde, Cristian Núñez, los tocan blue les pedí un aplauso para ellos, vamos a estar cerrando el año nuevamente y con ellos para nosotros es una fiesta así que los esperamos, este tema, con esto nos vamos, venimos cerrando todos los shows con esto y para ustedes, Instinto Animal Gracias por todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!